Saludos amigos que siguen el Palo Deportivo, agradecemos infinitamente ante Dios Primero que ha permitido una vez más estar con cada uno de ustedes. Hoy vamos a conversar con una persona que sin dudas para mí se ha convertido en el número uno de la República Dominicana en lo que respecta al ambiente de softball. Alexi, bienvenido. Bienvenido. Joel Maestral, a mí, señor del Palo Deportivo, para mí de verdad que es un grato, un placer, un honor, pero antes que nada darle la gracia a Dios que es el más grande. Yo siempre donde estoy, dirán muchas personas que se me acercan a mí y dicen que si yo pertenezco a alguna religión o algo por el estilo. Yo le digo que no, las religiones no salvan. Si las religiones salvaran, debiera de haber una sola y hay varias. Entonces eso me da a entender a mí que no son religiones, sino que son negocios. Esa es mi percepción. Yo puedo estar equivocado, como puedo estar correcto. Entonces siempre le doy la gracia a papá Dios. Joel Maestral, a mí, del Palo Deportivo, siempre nos hemos llevado bien. Señores, yo les voy a decir algo. Lo que nosotros hacemos es de ser una familia. La narración y la transmisión en vivo, la publicación y lo que hacemos y el deporte que nosotros llevamos a todos los rincones del país y del mundo. Porque no estamos internacionales porque yo no viajo. Pero lo que hago sí se va a internacional. Es para que seamos todos una familia. Entonces yo trato de que seamos una familia. Amén. Alexi, ¿quién es Alexi Beliar? Para que vamos entrando por pedazos, como dice un amigo mío. Un amigo mío. ¿Quién es Alexi Beliar? ¿Cómo te inicia en el ambiente deportivo? Bueno, en el ambiente deportivo, a nivel de softball, yo inicié en el 2000. Recuerdo que comencé a jugar con los ciervos, que son de ahí de los salados, a jugar softball. Incluso yo no me quería ni entrar ahí. Sé que es un poquito bojujo ahí. Porque yo cuando eso, lo que pesaba era como 130 libras. Yo decía que no, que eso, eso voy a ir a la bola grande, hay que darle duro. Y que yo, que yo, pero métanme ahí. Y nada, yo me aceptaron, me metí ahí, me puse a jugar softball. Y a través del tiempo fui escalando, jugué ciertos niveles. Porque muchos me ven en el micrófono, me ven en una narración. Pero el que me conoce, deja ahí. Que a veces está detrás de mí. Y ahí le dice, tú haces que estás sentado ahí. Y por ahí final, en el center, fui, bateaba, corría, paraba, sabía jugar la pelota. Pero hace como tres años y medio decidí escoger esta carrera. ¿Cuál carrera? Para aquellos que quizá no te conoces. La narración y la transmisión en vivo. Y todo inició de esta manera. No recuerdo el día exactamente, pero fue del lunes a mar. Sentado en una silla, la mente me dijo, a través del baibú. La mente. La mente. Usted estaba ahí, dijo de... La mente me dijo, a esto. La mente me dijo, a esto. Incluso cuando me lo dijo, yo en mi mente me dijo, y será verdad. Un hombre como yo, que me gusta tanto el soport. Jugarlo. Los siete días de la semana. Nada, la mente me dijo, los juegos hay que narrarlos. Aquí nadie narra los juegos, hay que narrarlos. Bueno. Ahí mismo le llamé a mi esposa. No me escuchaba. Cuando entré, estaba de rodillas. Dando rodillas en la habitación. Dejé que diera su rodilla. Sabe, dio la conexión. Cuando vine a ver, la conexión estaba ahí. Entre ella y yo, a través de papá Dios. Y cuando terminé con mi amor, pero la amiga tuya que vende bocina, ella vende bocina y dice, sí, ¿cuánto sale? Ah, diez mil pesos. ¿Cómo se paga? Ahí ella dijo, mira, se paga mil pesos todos los meses. Pero lo fuerte no es eso. Es que paga los mil todos los meses. Pero yo no tengo con qué pagar esos mil pesos. O sea, lo que estoy ganando no me da para pagar los mil pesos. Hay que estar claro. Pero cuando papá Dios dice que eso es para ti, usted se quita seiscientas veces. Y Dios te pone seiscientas. Nada. Amén. Y cuando le dije a ella sobre la bocina, dije, dile que me la traiga. Sin pensarlo. Eso no fue de canalizando. Dile que la traiga. Eso no fue un proyecto que tú dijiste, yo quiero hacer esto en tres meses, cuatro meses. No, no. Eso llegó y al otro día llegó la bocina. Y llamé a dos personas. Hay una de las dos que no la voy a mencionar. Voy a mencionar a quien me dijo sí. Al otro no lo voy a mencionar. No me interesa. Llamé a Juan José Gómez Crispi con el bombazo. Donde quiera que esté mi hermano, un fuerte abrazo. Mi respeto siempre. Porque desde que te llamé, me dijiste, dale para acá para la colina. Oiga, como yo le dije, voy a comenzar a narrar los juegos. Quiero ir a la colina a narrarte los viernes. Tú me das algo, yo consigo algo con el otro equipo. Y me dijo, Olga, de él no lo pensó tampoco. Una conexión. Cuando papadiota, y me dijo, dele para acá. Y así fue 300 pesos, me dio en el primer día. 300, pues pagué 100 de motococho para ahí. Y otro me regresó. Otro, o sea, no, una boli. Y nada. Fuimos trascendiendo, trascendiendo. Por todo la mente me dijo a mí, usted lo está narrando, bro. Hay que transmitirlo porque la gente quiere verlo. O sea, que tú inicia es narrando lo que está pasando en el terreno del juego. En el terreno del juego. Y equivocándome de una vez. El lanzamiento, yo, en mi mente decía, trae la bola. Entonces, cuando pasó la línea, el árbitro que está ahí, que Dios lo tenga en gloria, mi hermano y mi amigo, Jorge Morales. Me dijo, ven a cabalear, espera que yo cante. Porque el problema es que a lo primero, el micrófono me estaba dando un chingo de miedo cénico. Ese era el problema. Ya. Me estaba traicionando. Y ahí él me dijo así, entonces, coge esa partecita, se lo agradezco también. Porque hay que ser agradecido. Claro. Entonces, la mente me dijo, pero el juego hay que transmitirlo, para que está afuera lo pueda ver. Pero nada más tengo un solo teléfono, el mío. Bueno, pero nada, tuve que ponerme a transmitirlo con el mío. Recuerdo que habían personas que sabiendo que yo transmitía desde mi teléfono, me llamaban para que se me cayera el aire. Para que usted esté claro. O sea, que tú viviste ese proceso de prueba. Viví ese proceso de prueba. Me llamaba y a veces no me daba tiempo de tumbar la llamada. Y nada, me caía el aire. Y la ponía otra vez. El primer trípulo me lo regaló como si fuera un hijo mío, que cuando niño era yo que lo cuidaba. Fue el que me lo regaló, costó mil ochocientos pesos, muy bueno. Con ese trípulo yo grababa detrás de la malla. Pero la gente decía, se ve muy bonita la transmisión, pero la malla, que yo qué. Me ocurrió la idea de ya un herrero. Y decirle, mire, yo quiero algo que yo le enganche aquí. Entra el teléfono por aquí, que salga el ojito ahí y yo pueda. Ah, no, pues yo tengo la idea. Pero quien me lo hizo, recuerdo yo. Fue muy débil que lo hizo, no tenía mucha experiencia. Pero un amigo mío que se llama Euclides García, el herrero, tiene una buena herrería. Gracias a Dios que siempre me da ese apoyo. Yo quiero algo herrero, no me cobra. De vez en cuando lo hizo payola, me hizo algo en una base, ya usted sabe. Ahí logra adquirir otro teléfono y fui escalando y escalando y escalando. Y gracias papá Dios y al esfuerzo que he hecho y a los seguidores estamos donde estamos. Gracias papá Dios. Entonces, eso te surgió a ti, ¿en qué año les estamos hablando? Estamos hablando antes de la pandemia. ¿Cómo hablando 2018, 2019? Sí, para 2018, para 2018, cuando cayó la pandemia ese año, el periodo entero. Sí, en 2020 hubo inconveniente. Yo lo que tengo es como trañar. Entonces Alexi, tú dices que eso surgió de una idea, llama a alguien que te dice, sí, cuenta conmigo. ¿Cómo ha sido el proceso para tú lograr que si el mes tiene 31 días, hay meses de 30, febrero, excepción, que tiene 27, 28, tú hay días que narra 40 partidos. ¿Cómo es ese proceso? O sea, te narran los 40 partidos. Digo 40 partidos que en un día tú puedes, pues yo recuerdo en una ocasión que yo te vi, te vi en Barriolindo y después en la noche te veo en otro lado. Digo, pero venga acá, pues yo estaba en Barriolindo con él, como que está allá. Sí, la primera vez fue que lo vivo. Y ahí fue que no conocí. Mira, precisamente me llamó un amigo mío ese día. Y me dice, hermano, yo sé que usted tiene que estar atropellado un día entero en un play, pero yo necesito que usted vaya a tomar yo, que dos partidos andan unos viajantes y ahí quiero ver el juego. Yo, no, hermano, para mí es una orden. Oye, porque ese fue uno de los primeros también que me ayudó cuando faltaban los 20 dólares, los 50. Este, hermano, coso 50, coso 20. Entonces yo dije, no, no, tranquilo, que yo voy a tomar yo. Llegué a mi casa como a la noche a la noche. Me ha tocado en Barriolindo bastante juego y dirá que no es tan fácil. Es verdad que no es fácil. Entonces, Alexis, tú estás dedicado al 100% a esto o tienes otras actividades, porque todas las noches te vemos en un play. Bueno, yo estoy al 100% entregado a esto, aunque abrigue con las piezas de vehículo. Yo abrigo con las piezas de vehículo usadas y nuevas, pero es al cliente ya exclusivo. Cuando tú dices que abriga, ¿qué es lo que para los jóvenes televidentes que no te conocen? Y esas nuevas y usadas de vehículo, carros, jipetas, camionetas, camiones. O sea, que tú tienes otra actividad aparte de narrar. O sea, ese es otro trabajo, sí, aparte de la narración. Pero hasta ahora, gracias a papá Dios, me estoy alimentando yo y mi familia de lo que es la narración y la transmisión en vivo. Y debo de darle la gracia siempre a Dios y a los que me contratan. Porque si ellos no me contratan, no hay vida. Entonces, a través de ellos, hago lo que hago. El proceso ha sido bien difícil. ¿Cómo se dice el proceso, Alexi, entonces, que tú comienzas con pocas personas que creen en lo que tú haces para tú convertirte en ser uno de los número uno que más transmite y narra partidos específicamente de softball? A veces vemos que tú transmites de béisbol, pero como que el fuerte tuyo es la familia softball. ¿Cómo se dice el proceso? Bueno, el proceso, vuelvo a decir, es un poquito difícil. Porque no quise mencionar... Para que la gente fueran creyendo en ti. No quise mencionar a la otra persona, ni la voy a mencionar. Y somos amistad y todo, porque yo siempre he dicho algo, eso de amigo, eso es una palabra muy fuerte. Eso es como cuando usted dice a su esposa, yo te amo, eso es fuerte. Porque para amar hay que saber el significado de amar. Entonces, nada, esa otra persona... Si Crippi me dice que no, yo creo que yo no había estado en la narración. Porque es que yo hice dos llamadas. Y el primero me dijo, no, usted se está volviendo loco, eh. Sigue su sobor. O sea, cuando tú te dedicas a narrar, todavía tú estabas activo en el ambiente de softball. Jugando sobor, siente y fía, donde quiera que ibas. Jugando sobor. Y entonces, ¿cómo tú te dividirías? Para tú narrar, transmitir y jugar. Entonces, ahí comencé a jugar y transmitir. Y también darle la gracia a los cucos del patrón Darío Félix. Que a donde quiera que ellos buscaban juegos, si yo no estaba disponible, yo iniciando, ellos hacían juego no va. Tiene que ser cuando venía a estar disponible. O sea, que era como un elemento, como los árbitros, que siempre son árbitros de un equipo. Sí, exactamente. El anotador de Falta Fulano. Falta el chofer. Llegamos ahí a los diferentes lugares lejos. Yo enganchado con una bocinita que parecía un grillo. Wow. Y mi telefonito y Darío Félix me regaló precisamente la consola que estás usando. Y un micrófono muy profesional de la marca Shure. Shure, Shure. Que es una marca, es una versión final. Y es lo que le digo a todo el que ha aportado un granito de arena, que lo saben. Yo no tengo que mencionar tantos nombres. Pero todo el que ha aportado, que ustedes lo saben, como yo soy. Porque yo soy una persona agradecida. Siempre he dicho, Joel, el que no es agradecido no debiera estar vivo. Amén. Ahora, no debemos ser esclavos de la gratitud. Eso no. No, porque hay gente que dice, no, fulano, como me agradece. Déjame mandarlo ahí, güey. No le voy a dar combustible porque vaya a ser una buena inteligencia. No, no, porque entonces estamos siendo esclavos de la gratitud. Entonces, Alexi, tú sabes que estamos acordes a la nueva tecnología. Y ahora son los que más narradores. Y hay gente que transmite. Y hay gente que, qué sé yo, que es deporte. Pero cómo tú logras mantenerte, convertirte, que en los megas eventos, llámese la capital, llámese la vega, llámese la línea. Es difícil el fin de semana que tú no tienes un mega evento. ¿Cómo tú has logrado concatenizar o empatar, tener simpatía de que digan el mejor está en Santiago? O Alexi es uno de los mejores, por ejemplo. ¿Me entiendes? Para que los demás colegas no se sientan un poquito. Porque a veces la gente cuando tú dices que tú eres mejor, yo sigo diciendo desde aquí como cronista deportivo y como esta plataforma, que sin duda tú eres el mejor de la República Dominicana. Bueno, Joel Marte. ¿Me quito el sombrero ante ti? La mía, el palo deportivo, siempre me ha tenido ese respeto de decir que yo soy el mejor. Y yo siempre le respondo de esta manera. No me considere mejor. Ahora soy uno más de lo que aporta este deporte. Hay una palabra por ahí que dicen que no es ser bonito es caer en gracia. Parece que yo he caído en gracia. Trato siempre de dar lo mejor de mí, de hacer un buen trabajo. Le doy gracias a Dios que incluso hay personas que van a hacer un evento y cuando la fecha está acogida me dicen, oye, no va el evento. Vamos a cambiar la fecha y la han cambiado. Hay otros, que me ha pasado lo que voy a decir ahora mismo, que han tenido otros narradores. Y yo espero que lo mismo que yo les voy a decir, ustedes también lo hagan. Cuando a ustedes se les llame para un evento y ustedes saben que hay otros narradores, no escojan el evento. Yo no lo veo bien. Estaría quitándole la comida a ese otro narrador. Aunque el dueño le diga, no, porque mira, porque la gente te quiere a ti, que se yo, que no, yo echo el pleto, yo echo el pleto, yo echo el pleto. Y digo, no, es que yo no trabajo así. Porque no se vería bien que a mí me hicieran lo mismo. Pero si tú tienes un contrato inclusive con un equipo. Vamos a suponer, lo estoy diciendo yo, no lo estás diciendo tú. Río Grande, que digas Río Grande, voy para La Vega. Y allá en La Vega tengo su transmisión. Y quizás diario, no, Alexi, transmite con nosotros. Entonces dime, ¿qué tú harías? Sí, pero si hay que compartir, la transmisión se comparte. Realmente, en ese día, por ejemplo, mira, hace tú un juego y yo lo otro. Los otros días, Richa me pidió de favor que quería narrar a Río Grande. Y era yo que iba a trabajar. Y yo le dije, no, 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 dale para acá. Porque eso no es nada, se puede compartir. Ahora, yo lo que no aceptaría, de que mi espacio, tú me lo quieres respetar. Su espacio, yo tengo que respetarlo. Si yo voy a La Canela y usted está narrando un evento, aunque el público me pida a mí, yo no tengo... Y yo, no, señor. Ahora, usted inteligentemente dirá, Belia, ven acá. No, pero está bien, ahora se doy ni ahí. Yo lo puedo hacer. ¿Quién dijo que no? Ahora, yo lo que no puedo. Digo, no, porque el público me está pidiendo ir al espacio de él. Señores, todo lo que sube, baja. Hoy soy yo, mañana puede ser tú. Ahora sí le puedo decir algo. En la vida, cuando usted vaya a ejercer algo, sin importar lo que sea, usted puede ser barredor en la zona franca. Trata de ser el mejor barredor. Porque mañana usted no sabe si alguien que asista a la empresa, sea porque vaya a colaborar con algo, a comprar algo, un cliente, otro tipo de empleado, que cuando viene a ver tal loto se sacó, puso un negocio y dijo, no, pero espérate, fulano era el que va a riar. Si esa señora o ese señor, como barredor, hace las cosas también, yo me imagino, tal y tal cosa como la haría. Entonces, empeñese siempre por tratar de hacer las cosas bien, con altura, con respeto, con disciplina, con dedicación. Porque yo le voy a decir algo, en lo que yo hago soy bastante celoso. Yo siempre he tratado, cuando voy a hacer algo, soy celoso total. Pero claro está, siempre he dicho, usted puede darle más oportunidades a personas que también quieran hacer lo que usted quiere. Porque hay personas a veces que quieren hacer lo que uno hace. Exacto. Pero hay un reguero de demagogo por ahí, que lo que quieren hacerle daño a uno. Pero a eso no le vamos a parar, Joé. Porque tenemos que aprender a vivir con eso. Y las críticas, tenemos que aceptar la constructiva toda. Así es. Hay que aceptarla así. Alexi, el softball de alto nivel ha tenido una baja. Porque vemos que en el B se hacen 4 o 5 eventos a nivel del país. Y el softball de alto nivel, como que tuve un clásico, que los clásicos están de moda ahora. Los clásicos. Un clásico, chata modificada. ¿Qué es lo que está pasando en el softball de alto nivel? Lo que pasa es que ahora mismo, y yo lo voy a seguir diciendo de qué hora que voy, porque a veces se crean discusiones. No, que el talento de ahora es mejor que el de antes. Y por ahí María se va. Ahora mismo hay cantidad de equipos, cantidad de jugadores, pero la calidad no es la misma. Porque, por ejemplo, hay jugadores que le dan release, ellos se meten a jugar, pero que eso voy a jugar, hay chata, que se metan a la candelabra, y si es verdad que ellos van a hacer el mismo trabajo, que hacen en la chata. Entonces yo digo, si a usted le dan release, métese a la candelabra, a la fueteado, al modificado, si es posible molinete, aunque yo creo, bueno, en el molinete es que el release puede jugar, pero no puede ser selección. Entonces ahora mismo, la calidad ha bajado, porque por ejemplo, mire, Río Grande, los famosos, en todos los eventos, casi siempre están uno de los tres famosos, que Río Grande, la selección mayor de la candelabra que se está metiendo. Entonces si a eso vamos, yo te podría mencionar, en cuanto, 10 equipos fueteados, Don Pollo, que la colina, ha fueteado, pero no con esa calidad que se jugaba antes, porque es que la calidad de antes, hermano mío, eso era terrible, eso era terrible, joder, mire, ve la calidad de antes, en el softball, que usted decía, pero ven acá, Pollo de Isibao, Pata Princesa, Trampoite Pinal, La Checha de los Salados, Los Atléticos, de ahí de la otra banda, y un sinnúmero de equipo, de equipo duro, por ejemplo, ahora mismo, la zona azul, casi nadie la menciona, a nivel de equipo, usted no menciona la zona azul ahora mismo, a propósito de eso, que Rigoberto Tavares, lo vemos que está activo en el deporte, pero había un clásico que se hacía, y lo vemos como que está un poco, no, no, ya eso, está retirado de ahí, ahora tiene algo que no ha dejado de apoyar, no, no, estoy diciendo que lo más importante, se mantiene activo, aunque no en el clásico, por eso dice la conexión, un señor que yo también me quito el sombrero, delante de ese señor, de Rigoberto Tavares, siempre que yo, un gran ser humano, mire, ya hay personas que yo debo de agradecerle, más que la vida, después de Dios, porque son personas que cuando yo publico algo, y cuando yo inicie y todavía, y ven algo que no está bien, que ellos entienden que no está bien, porque ellos pueden estar equivocados, y el que estoy correcto soy yo, me llaman privado, tú puedes revelar algunos nombres, si es posible, que persona te llama, dice, mira Alex, eso no está bien, quita eso de ahí, le voy a mencionar dos o tres, y lo que no mencione, no lo culpa, porque no me culpen, que son muchos, esto sabe que a veces la mente es traicionera, me entiende, pero mire, le voy a poner a Pedro Castillo, no, yo me quito el sombrero, no te dice, Pedro Castillo, José Marte de la Melaza, Gabriel Infante, Rigoberto Tavares, usted va a ser pitufo, que nos vivimos matando, otro, que si yo subía algo, me dicen, vas acá, no, no, tengo que quitarlo, Vinicio Cruz, distribuidora Parra, Winton Parra, le menciona a Rigoberto Tavares, ¿verdad que sí? y a un sinnúmero de personas más, que cuando ven que yo pongo algo, y no también me dicen, mira ya tú eres un profesional, está ahí, está ahí cosas, tienen que quitarlo, incluso, para que todo estén claro, yo tengo un carro ahí, ese carro, yo tengo ese carro, después de Dios, a través de Pedro Castillo, y dirán, Pedro Castillo, ¿por qué lo compró? No, él me dio la idea. ¿Cómo usted iba a obtener un carro, para que cuando usted terminara las 10, 12 de la noche, no entiende que fuera, tú vas a pasatear, ¿por qué tú no te amontaba? me decía yo, Pedro, tú estás juntando el pedazo, y no, ajuntando tú no lo vas a comprar, Pedro, ajuntando tú no lo vas a comprar, tú tienes que, oye, tú no tienes crédito en heredad, y me dijo así mismo, escuchen bien, porque después van a decir, que yo soy un lambón, no es que el lambón, es que la realidad, hay que le da una mano, usted no puede morir, y Pedro tiene ese negocio, hay varias veces le he dicho, cuando el mensajero no esté disponible, o cualquier mensajería, donde sea, y como sea, porque hay que ser agradecido, hay que ser gente que no somos agradecidos, que por delante una cosa, y por atrás otra, aprenda a decir la verdad, yo digo la verdad siempre, duela la que la duela, si a mi mamá, mi papá, y que sea tengo que decir, se la digo ahora con respeto, así es, entonces, él me dijo a mí, usted tiene que coger los fiados, y si necesita un garante, yo soy el garante, no todo el mundo hace, para que tú suma un compromiso, de decir, tengo un compromiso, claro que sí, y bajando la 27 de febrero, en la pasola, Dios me dijo entre reserva, porque yo no entré, fue la pasola que dobló, yo no entré, porque cuando estaba dentro, yo mismo dije, ¿y qué hago yo aquí? Dios lo sabe, que es así, ¿y para qué entres para acá? No, no debo tarjeta, no debo prestas, no voy a pagar nada, y ahí mismo hago así, miro para allá, y precisamente en una de las oficinas, estaba una joven que, le había cogido un préstamo ahí, y me dijo, me tiene votado, digo usted tenía, voy para allá, y me senté, ¿qué es lo que tú quieres? mira, yo hago esto, yo estoy esto ahora, y me está yendo bien, pero necesito estar montado, ¿y cuánto que quiere? y le dije, con 300 yo lo hago, cuando chequeó así, me dijo, pero vamos a dar, y yo no, tranquila, 300, tú puedes irse, tranquila, y el garante, dice, no necesita garante, me dijo, le tiré a Pedro, Pedro, no necesita garante, vamos a arrollar, 300, y me dijo, diciendo los 300, que yo sabía que ella me iba a probar, puse mi estado, tengo un amigo, que necesita un carro, Corolla, porque es lo que yo sé de pieza, no me voy a meter en una vaina vieja, nada, ahí mismo, apareció alguien, me mandó fotos, y ese te interesa, y yo, ¿cuánto está? 300, digo yo, y lo mío, dile 300, para que me ir dando 90, y te saco 10, pues está bien, ok, yo sé que para mí, otro me manda un blanco, y por ahí merece, pero me gustó ese, porque la persona que me lo ofreció, jugamos junto a Sobol, y después le dijo, yo lo que hay, yo no tengo los cuartos, y los voy a buscar, y fíjate, el carro para mí, ¿cuánto que hay? no puedo, darte los 280, y los 280, y los 275, eso es lo que hay, no, porque tiene una musiquita, no voy a hablar de música, la voy a quitar, no me le quites nada, tráeme el carro, cuando vimos el carro, se lo llevó un amigo mío, que se llama Roger, mecánico, y ahí mismo, me dijo, oye, el carro, esto está bien, nada, la muchacha me llama, como los dos días, que es que ha pasado, que yo no retiré dinero, porque no me han llamado, pero ya yo le pasé, ya ese reporte, a la persona que tiene que llamar, este, dale para acá, y nada, ya me he llamado, le dije, tú, tú, dale para acá, reserva de tal lugar, le transferí, fui, lo llevo a su casa, así para traer el carro, y gracias a Dios, que lo que he invertido, en ahí son las cosas, que hay que invertir, se lo pronóstico, porque se me ha dañado, y es lo que le digo, a quien te voy a agradecerle, después de Dios, al que te dio la idea, si no te da la idea, tú no hubieses tenido tu vehículo, usted va a andar, le llaman Laguna Prieta, ahí tuve yo, casi hasta las 2 de la mañana, solito, parece un uniófono, y con todas mis cosas, que no hallaba a quien llamar, porque los taxi que llamaba, estaban ocupados, y recuerdo que llamé, usted sabe a quien, que usted lo conoce, el árbitro que estaba ya arbitrando, el goido, que le decimos el goidito de oro, se levantaba a las 5 de la mañana, a trabajar el pobre, y me dijo, yo no te puedo dejar votado, porque tú eres el que me da vida, mientras quiera me busca, tú me esperas, dale para acá, digo señor, yo estoy aquí, yo soy hijo tuyo, a esperar que llegara, y llegara a mi casa, casi a las 3 de la mañana, entonces ahí fue que, al otro, mire, para que usted vea, como coordina las cosas, entonces al otro día, me toca ir con Pedro, para la capital, a la vaina de los molineteros, y ahí es que me va hablando del camino, y me da la idea, y al otro día de una vez, y seguro le dice a usted, mire, ya tú no puedes andar a pie, a la ley, y gracias a Dios, he pagado un año y seis meses, 12 mil 500 pesos, pago yo, un año y seis meses, gracias a Dios. Alex, estábamos hablando, de sobre de alto nivel, tú mencionaste unos 8, unos 10 equipos, que es lo que está pasando, con eso a nivel nacional, que vemos que, el Cibao Central, llámese de Bonado para acá, es el que, cuenta con esas condiciones, con esos talentos, tú crees que habrá una traba, en la capital, o que está pasando, no, yo no creo que haya traba, eso no, lo que pasa es que, por ejemplo, la capitana de Matacueva, a nivel de afoteado, creo que no hay otro afoteado, porque usted dirá, llevar a uno de allá, de cómodo de VG, llevar a un cheque, por la calidad de talento, que tiene el Cibao, es que es imposible, la capital tener, a nivel de la modalidad, que usted me dice, haya afoteado, el Cibao, que domina, lamentablemente, el caso, porque en el Cibao, peaita, de moca, también chaybatita, surie, es de bonao, malo, y todo esto, pinche, que está metido, es para el colmo, y número uno, donde de esperanza, de nosotros también. Ya, entonces Alexi, ya arribando a la parte final, tú dices, cómo fue este proceso, cómo fue que Dios, puso en la mente, pensaste tú, que tú de estar metido en un play, iba a tener, el arte de narrar, describir, jamás, jamás en la vida, jamás, 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 nunca pensé estar donde yo estoy, y le voy a decir esta palabra, que se le he dicho a varias personas, todavía no estoy, a donde yo debo de estar, amén, todavía papá Dios, no me ha puesto, en el lugar que sabe, que yo debo de estar, pero qué pasa, papá Dios te va preparando, te va preparando, es mejor, ir escalando, que de un momento a otro, decirle fulano esto, porque por ejemplo, por eso que a veces, hay personas, que le ponen un negocio, equi negocio, con tantos millones, entonces, esas personas no saben, ni de dónde salió ese dinero, con eso no quiero decir, que dinero de dónde viene, es malo habido, no, no, eso no, sino es que usted dice, bueno, cinco millones de pesos, para que tú pongas un negocio, pero tú no sabes ni de dónde viene, no, 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 es bueno que usted lo trabaje, para cuando llegue a sus manos, usted decir, no, pues yo tengo que valorar esto, usted entiende, entonces hay que valorar las cosas, entonces, yo siempre voy a estar agradecido de Dios, no pensé nunca estar donde estoy, ahora bien, sacrificio y esfuerzo, empeño, y siempre está encima de lo que usted hace, el éxito va a llegar, ¿cómo tú aguantas tanto, Alex? No quisiera saberlo, pero el espíritu es muy, muy bueno para eso, y yo lo voy a decir, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, viernes, mi mamá, mi mamá, es una mujer que siempre trabajó, todo el tiempo, una mujer trabajadora, yo le digo siempre a la juventud, la juventud tiene que tratar de, de esto que voy a decir, porque lo que voy a decir algo, que muchos dirán, y será que lo hace, o si yo lo hago, todo lo que usted trabaja durante el mes, la semana o el día, si usted cobra semanal, quincenario o mensual, siempre, sin importar que su papá y mamá no lo necesite, siempre sáquele el porciento de su mamá y papá, y le garantizo, vea, le voy a garantizar, al cien porciento más uno, que la vida suya dará un cambio, y va a ser fructífera su vida, se lo digo por experiencia propia, ese porciento que no falle, o se lo da a semanal, o se lo da a quincenado, o se lo da a mensual, como usted quiera, papá y mamá, y vídese del mundo. Alexi, ya llegando a la parte final, tú que has estado en diferentes eventos, mega eventos, de la República Dominicana, para ti, los 10 mejores peloteros del país, para ti, ¿qué modalidad? Juegatela. ¿La modalidad? En chata, y a fuerte agua. Es más, vámonos al alto nivel. ¿Al alto nivel? Al alto nivel. Si nos vamos al alto nivel, bueno, si nos vamos al alto nivel. Para ponértela más fácil, porque tú sabes que en la chata, después hay un amigo tuyo, un apellido, un apellido de un país, que vende petróleo, que después va a decir, no, porque yo estoy dentro de ser el globo, y ahí no me mencionó, pero no mencioné el nombre. Pero vamos a hacer 10 fuerteados, y nos vamos con 5 modificados. No hay problema, dale. El a fuerteado, Elías Valerio, a fuerteado, Elías Valerio. Uno, sigue. Pablín. Dos. Víctor Robles. Tres. El prototipo Aria. Cuatro. Miche Rodríguez. Cinco. Que no son segundos de nadie. Ajá, cinco, cinco. Miche Rodríguez. José Alejandro Reyes. Sí. Nos faltan cuatro. Ahí faltarían cuatro, bueno, en la receptoría, yo dije que este cross. Sí. ¿Verdad? De lo a fuerteado, que la vaina es que, yo tenga el pelotero, que me va a poner bravo. Mire, yo un pelotero. Ajá de Valerio, no caben. Ay, pues yo lo puse el primero. Faltan cuatro, faltan cuatro, vamos. Yo lo puse el primero. Cuatro faltan. Entra lo a fuerteado, entonces ahí nos vamos, mire, ahí vienen dos muchachitos subiendo, que tal vez no están para yo mencionarlo ahí, pero vienen subiendo de una manera fea, que Cabrera y Juan Presinal. Van ocho. No, vienen subiendo de una manera fea, y hay un jugador. Faltan dos. Que todavía viejo, no deja de batear al a fuerteado. Ajá, ¿Cuál es ese? Un pelotero que ya va como para la cuarta generación, que es mi amigo Tinaja. Oiga, puso una vaina increíble. Hay que quitarse el sombrero. Van nueve, falta uno. Van nueve, entonces. Falta uno. Yo voy a poner dos más. ¿Cuál es ese? Yo voy a poner dos más. Ponga dos más. Vamos a poner a Aerto Gómez y Guarapero. Ya, ahí hay once. Eso es de la fuerteado. Ajá, vamos a ver. Se no puede quedar otro, porque que... No, porque ahorita no hagas de que los títulos. Alexis dijo, mira, fulano, que tú no estás ahí. Yo estoy diciendo lo que tú consideras que son los diez. Y rápido, porque tú me pensabas. en lo modificado, esa es la más fácil. Sí. Número uno para mí, Jeffrey Arias, el mejor bateador de chata modificada. Número uno. Número dos, Danauri Fernández. Número tres, Bam Bam. Y cuatro y cinco, Yendry Torres y Villafaña. Esos son los cinco para mí, que se mantienen constantemente bateando ese picheo. Y usted dirá, ¿por qué no está Aria? Lo que pasa es que entre esos cinco, entre esos cinco, está difícil usted sacar uno de esos y meter a Aria. Ahora, Aria es más consistente en el afoteado. El tipo es un verdugo. Hay que decir la verdad. Aria de la noche a la mañana despertó el monstruo que tenía adentro. Y la disciplina que tiene, muchachos. No es envidioso que estoy. Yo mejor quiero que siga tirándose adelante, porque he publicado varias veces que yo solo no puedo, a tanta narración no puedo. Entonces ahí viene subiendo Richa, viene subiendo muy bien Richa. Ahí está Luis Alfredo. Y que sigan subiendo más, muchachos, porque yo solo no puedo. Yo no puedo. Tú hablaste de diez, diez elecciones de alto nivel. Sí. Y hablaste de cinco, el picheo ya está modificada. ¿Crees tú que las autoridades están haciendo el trabajo para permitir a que salgan nuevos talentos? No, no, no. No, estamos huéfano. Ahí estamos huéfano. Duele a la que le duela. En el Sobo está como está. Después nosotros está en las redes haciendo lo que hacemos. Si nosotros no hiciéramos lo que nosotros hiciéramos, la transmisión y la narración, ¿qué existiera de eso? No existiera nada. Las autoridades no hacen nada. Nada. Por eso volea Pecholandia, que todos los equipos van a participar en los eventos. Los patrocinadores no son a veces ni empresarios. Son a veces hasta fanáticos que te acercan y te dicen, cuando tú quieres un patrocinio mío, yo pongo mil, yo pongo quinientos. Los empresarios nos están apoyando. Y a alguno de ellos, de esos empresarios, yo no les voy a echar la culpa, porque los mismos jugadores lo han hecho correr. Es los mismos jugadores que lo han hecho salir huyendo. Porque si a usted le están dando cinco mil para que participe en un evento, cuando le caiga la receta de la unión, no pasa por el empresario. Entonces los cinco mil que le dio, ¿para qué fue? Ya. Alec, si ya llegando a la parte final, la juventud, que quieran hacer este tipo de trabajo que uno hace, porque uno tiene que llegar de primero a los play, es de los últimos que se va. A veces situaciones técnicas que se dan, que una energía, que un celular, que el internet, que a veces, pero se está frisando, es porque a veces la señal es un poco complicada. Sí, no saben lo que está aconteciendo. Ellos creen como que el internet de uno está mal. ¿Qué tú, viendo al lente de la cámara, mensaje tú le das a esos jóvenes que quieren ser un Alexi Beliar, hacer una transición de un terreno de juego a estar presentándole lo que está aconteciendo en ese terreno de juego? Quizá una gente está en su casa, está en España, está en Miami, está en Nueva York. ¿Qué mensaje tú le exhortas? Incluso a veces tengo personas que van a ir al evento y me han tirado. ¿Tú vas a transmitir? Yo no voy para allá. Voy allá, yo lo voy a ver desde mi casa. A veces le cuesta a los que están conectados en el live, porque me he dado cuenta que a veces yo he tenido 500, 400, 400, 400, y está compartido 20 veces. Señores, no le cuesta nada. Usted está con compartirlo, aunque no lo vaya a ver el juego. Está sumando. Nada más compartir y a los jóvenes un teléfono y una bocina y olvídese, no se lleve, de acá que yo no puedo. ¿Quién le dijo a usted que usted no puede? Hay límite de las cosas, lo pone usted. Exacto. Lo pongo yo, a través de Dios, las cosas se hacen. Vea, hermano, a veces tiene usted un talento mejor que el que tengo yo, mejor que el que tiene Joel en el área que él hace. Y usted por estar pendiente a otras cosas y a la crítica de las cosas, ¿no se da cuenta del talento que usted tiene? Pero ¿y en qué mente me cabía a mí yo narrar un juego, señor? ¿En qué mente? ¿En qué mente me cabía a mí? Yo era enfermo, loco, con eso voy a jugarlo. Y me puse a esto y todavía me considero que lo que estoy boceando y buscando moro en un play, que es lo que yo narró, cocinar a mí, y chechando, y hablando, y relajando, y pataleando, pero hay muchos muchachos que tienen un verbo a nivel de narración, oiga, que son de cabina, de cabina el verbo de ellos, pero entonces como que no sé, se quedan ahí, yo les vivo diciendo, pero concho, ya no hay ni cómo decirle, no hay, no hay. Alexi, despídete de lo que van a ver en este conversatorio que hemos tenido aquí, para mí un gusto, un placer y para la fanática de nuestros seguidores del Palo Deportivo, conversar contigo y saber cómo tú has logrado obtener el éxito que Papá Dios te ha brindado. Un mensaje final. Señores, mensaje final para lo que van a ver, algunos cortes de lo que hemos hablado aquí, Joel Martel, la Mía de Palo Deportivo, señores, a través de Papá Dios se logran muchas cosas. Primero Dios, después te pone de su parte su talento, que hay mucho talento, en esto de la transmisión y la narración en vivo, el espacio es bastante amplio porque el pastel es demasiado grande, demasiados equipos, a veces veo mucho que pone un teléfono a transmitir ahí, hoy transmití, a veces se le cae la transmisión, ya sea porque le dio un favor a la bola, a veces se cae porque la señal no está muy buena. Señores, hay que continuar hacia adelante, haciendo lo que nosotros estamos haciendo, no se detenga, siempre pide a la Papá Dios las cosas, o las cosas, póngale en manos a Papá Dios, que ya van a fluir, porque a veces dicen, no, porque fulano tiene suerte, sí suerte, y cuando yo me acuesto a las 3 de la mañana y a las 2 editando, copiando un video, que publicando, yo hago cosas que a veces me dicen, ¿cómo que tú aguantas tantas cosas? Que publica hasta 80, publicaciones 70, 60 en un día, y al otro día tú estás nuevo para volver a trabajar otra vez, señores, es a través de Dios, no es de más nadie, entonces el consejo de la juventud, compórtese bien con Papá y Mamá, a través de Dios, Papá y Mamá, como le dije ahorita, la taja de Papá y Mamá que no se le olvide, que esa es la mejor taja que usted le debe de dar. Amén. Señores, damos las gracias a cada uno de ustedes que han estado con nosotros en este conversatorio con Alexis Beliar, el todólogo, quien se ha convertido en ser una persona que es de los que más aguanta, señores, narrando partido. El mes tiene 30 días, ese hombre narra 40 partidos. Bendiciones para todos, estuve con ustedes, yo el martes, desde acá, desde la Ciudad Deportiva, con ustedes. Bendiciones y nos vemos en una próxima entrega. Continuamos.